Carlitos Mendoza de la Red Deportiva de ATV Radio. Profesor Díaz, ¿se puede considerar este partido a matar o morir para una futura clasificación a octavos de final, tomando en cuenta que ya se resignó puntos en La Paz contra Libertad? Bueno, buen día. En este raíl de partido que tenemos y con la buena temporada que venimos realizando, consideramos que este partido es muy importante para nosotros de cara a una eventual clasificación. Por lo tanto, intentaremos ganarlo como corresponde. Iván Borqués, del Código Deportivo. Buen día, profe. ¿Cómo jugar este partido de Copa Libertadores ante un Caracas que de igual manera necesita puntos? A ver, siempre digo lo mismo respecto a la importancia de la localía. Entonces nosotros entendemos que es un partido donde debemos sumar de tres, independientemente del rival. Hoy nos toca Caracas, así lo intentamos hacer contra Libertad y haremos lo mismo el día que nos toque Paranaense. Sabemos que es un partido difícil, que lo consideramos importante por los tres puntos, por lo que puede significar en el desandar del camino en el resto de la fase de grupo de la Copa. Sergio Reyes, del Panamericano Deportivo. ¿Qué propuesta aguarda del rival venezolano? Bueno, a ver, entiendo que tiene buenos jugadores, que tiene en ataque un par de jugadores muy veloces y muy potentes y teniendo en cuenta que es un partido para ellos de visita, nosotros tenemos que tener, aparte de todos los recaudos que cualquier partido necesita, estar muy atentos en las transiciones ofensivas, porque un equipo con jugadores explosivos o potentes con espacios puede hacerte mucho daño. Leonardo Chambi, de Éxito Sport Bolivia. Profesor Díaz, la victoria del fin de semana ayuda mucho en el ámbito anímico. ¿Qué aspectos son a considerar para este segundo partido de local por la Copa Libertadores, donde de no ganar las probabilidades serían mínimas de clasificación? Bueno, sí es cierto que tuvimos una buena semana en el torneo, que nos permite llegar anímicamente fuertes a todo el grupo, y eso lo valoro y lo considero muy importante. Y después siento también que tenemos la responsabilidad de ganar el juego, de llevar el peso del partido, de poder hacer prevalecer la localía, porque insisto con lo mismo, en condiciones de locales donde se suman la mayoría de los puntos que a la postre te puedan dar una clasificación. Históricamente ocurre de esa manera, estadísticamente ocurre de esa manera. Hay excepciones, pero bueno, no queremos fiarnos de ninguna excepción, queremos tratar de ser fuertes de local y obtener los tres puntos. Jorge Burgoa, de F10 Deportes. ¿Cómo se motiva al equipo, no solo para ganar, profesor? Hay que marcar más de tres goles para asegurar estabilidad en el grupo. La verdad que la premisa que tenemos es la de ganar. Tenemos la obligación de ganar, tenemos la responsabilidad de hacer un buen partido para que esa victoria esté cerca y la podamos conseguir. Y luego el tema de los goles, sí, sabemos que puede llegar a ser importante, pero para poder ganar, primero hay que hacer un primer gol, que es el que seguramente más va a costar, como en todos los partidos. Y no pensamos en la cantidad, pensamos en los puntos. Luego, si el partido lo permite, obviamente que de poder ganarlo, nos gustaría, como cualquier equipo, poder marcar una buena diferencia. Fernanda Chávez, de Estudio Sport. ¿Qué alternativas tiene para reemplazar a los suspendidos? Bueno, nosotros para la Copa, con la habitación de Rafini, la incorporación de Calleros y Cassini, tenemos un abanico un poco más amplio, mucho más, respecto al torneo local. Y seguramente aquellas alternativas que pongamos en cancha, no tengo ninguna duda que lo van a hacer de buena manera. Gracias, profe. Muy bien.